Este es un ciclo de tres charlas informativas que se están desarrollando para toda la comunidad universitaria. La verdad que se han desarrollado con absoluta normalidad. Por ahí las consultas más puntuales o más específicas que tienen son en cuanto a la modalidad que hemos propuesto de que se presenten prácticas elaboradas en conjunto entre más de una materia, o sea, más de una materia y sobre todo destinada a más de una organización social. Otra de las consultas que también han surgido es respecto al relevamiento que se ha hecho en el ámbito o conjuntamente con el Consejo Social, los resultados de eso, cómo acceder a esa información, que de paso aprovechamos para informarle a toda la comunidad que toda la documentación de la convocatoria que cierre, la convocatoria que abre, está disponible en la web de la Secretaría de Planeamiento. Recientemente se ha puesto a disposición de toda la comunidad esa información y este ciclo de tres charlas informativas es un inicio, digamos, queda el espacio abierto para cualquier tipo de consulta desde este momento hasta que cierre la convocatoria, que es en marzo del 2018, para que todos los docentes puedan acercarse a la Secretaría y sacarse todas las dudas que puedan tener. Teniendo en cuenta los participantes en las reuniones anteriores, ¿hay una tendencia a dar continuidad a prácticas que ya se vienen realizando o hay proyectos nuevos? Las dos cosas. Por suerte, o sea, hay mucha, digamos, inclusive lo hemos notado en la estapa de cierre, de entrega de documentación, de las prácticas que están cerrando, donde todos han preguntado si va a haber una nueva convocatoria, si van a poder continuar, si ellos van a estar incluidos, que es otra de las preguntas que también se hacen, como varios docentes que se han acercado, con la inquietud de decir, bueno, ¿puedo participar este año por más que no haya participado el año anterior? Y sí, totalmente. Nuestro objetivo, que es un poco ambicioso, es lograr que todas las carreras de nuestra universidad tengan prácticas sociocomunitarias, entendiendo que como universidad le tendríamos que dar a todos nuestros estudiantes en su etapa de formación la posibilidad de participar de este proceso. ¡Gracias!